¿Cómo hiciste para no conocer Pinky Cerebro? ¿No conocí Cerebro? ¡LOR! El día de hoy estoy con... Ana Paula Una de las cosas más anecdóticas de Ana es que ella no conoce Pinky Cerebro ¿Cerebro? ¿Qué vamos a hacer esta noche? Lo mismo que hacemos todas las noches, Pinky Tratar de conquistar al mundo Lo primero que yo pienso en una persona que no conozca Pinky Cerebro es... Eh... No, 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 no Es que recién naciste hace, ¿qué? ¿15 años? No, me cioño No, ya, ya, es para conocer, por favor Me doy a Barney En cambio, Barney no es de mi infancia, obviamente Barney vino ya después de cuando yo era... Ya estaba grande y ya veía, uy, qué cosa más tonta Te le tuve esta vez reía también, en ese tiempo Tú fuiste creciendo y dijiste, uy, Dios mío, que era mongolí Para verme ese programa Eso es la reacción, eso es madurar, sí sabía Es que es imposible que algo que te gustase de niño Te siga gustando hasta ahora A menos que sea algo grandioso que te gustaba de niño Me acuerdo yo de niño Que veía todo serie animada De niña, así Todas, todas las que podía O sea, cambiaban de canal O sea, hacía el salto Cualquier dibujito Sí, 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 por ejemplo Veía una serie en un canal Daban publicidad Cambiaba a otro canal Para seguir viendo otra serie Y obviamente dibujos animados Y claro, uno ya va madurando Y se va a dar cuenta Ay, pero que los niños Sí que consumíamos basura O sea, al por mayor Es obvio Eso es Algo que tú no puedes controlar Hasta la forma como vas madurando Vas diciendo Esto no es bueno Esto es obviamente para niños ¿No? Una serie que veías de niña Y que hasta ahora digas No, esa serie sí era chévere Era interesante Me parece anecdótico A mí me parecía Pareciendo chévere en los cincos Ah, y veías la niña de cincos ¿A qué edad? Cinco años y veías los cincos Y te reías ¿Te parecía gracioso? Sí Pero hay cosas que no entendías Obviamente hay chistes Que tú decías Chistes políticos Hay parodias Bastantísimas Y que si no has visto la película Claro Cada vez vas entendiendo más Ni siquiera Dejas que tengas unos 30 años Y ves unos capítulos viejos Oye Este es un capítulo genial Y tantas cosas me había perdido Cuando en la adolescencia No conocía De qué estaban hablando ahí Otro tema que iba a hablar Que quería hablar también acá Para mi público Es esto de que Hay bastante miedo En venir al gimnasio Sí Más que nunca obviamente Ahora con las restricciones Que hay aquí en Ecuador Y con todas las cosas que dicen Y todos los recortes Que le pegan a los centros De actividades físicas No Sino de actividades hasta sociales Donde se aglomeren Un número Determinado de personas Para arriba Entonces dicen Les cortamos sus horarios O derechamente Los cerramos ¿Cuántos días de la semana? ¿Cuántos días de la semana? Yo recibo empezado en el gimnasio Hace una semana ¿Cuántos días de la semana? ¿Cuántos días de la semana? Estábamos viniendo O sea Con una prima Pasando un día Pasando un día Pasando un día Pero ahora como vamos a pagar el mes Y vamos a venir todos los días Según Creo mucho En conspiración Detrás del COVID Y toda la vaina Y que es como Lo decía un video Un reseteo social Que es una nueva Imposición social Es como un paso más Un peldaño más Un escalón en la escalera De la sociedad digital Esto de andar así Conversando Personalmente Como yo hago Que ustedes me ven Claro Por un medio digital Por la red Ustedes me ven Por internet Pero acá estamos hablando Dos personas Personalmente Eso Esto se va a terminar O sea Tú no puedes sentirlo Tan contundentemente Como yo Porque Cien Como que recién Vas experimentando Como este mundo Y yo ya tengo Treinta Treinta y pico Ya conozco Algunas cosas Bueno Entonces No Vamos a alargar más El tema Estos videos son súper Que cortos Y No sé Con lo que vamos a terminar Es lo que hago siempre Que es una reflexión De tu parte De lo que hemos hablado hoy Que todos vamos Madurando Con el tercero El tiempo Y que ya no veremos Las cosas de la misma manera Que lo que está pasando Totalmente La pandemia Yo hace tiempo Lo había dicho A un amigo Testigo Que venía a predicar Y yo decía Que nosotros Señalando Mi generación Vamos a ser Los últimos Que socializamos Principalmente De forma personal Vamos a ser La última generación Que hizo eso Las generaciones Que vienen Es Socialización Estrictamente Y principalmente Más que todo Digital Con redes sociales Y cosas Por internet Interconectado Por celular Así No me gusta Mucho Eso Pero Así es Ella es la prima Para un próximo video Ella Bueno Y eso va a ser todo Así que No se olviden De ver Esta recomendación Sigamos En los vlogs De Clark Hey ¡Suscríbete al canal!